Roger, ¿cómo es que te olvidás este frente de tu casa, la moto afuera, siendo una zona de riesgo, digo yo? No, no, o sea, la moto estaba adentro. Ah, estaba... Estaba adentro. Sí, tengo una puerta con rejas, sí, y tengo un perro manto negro, así que... Era temprano también. Sí, sí, y se te metieron en la casa, ¿y qué hicieron con el perro? No, se ve que no lo escuchó, entraron así, estaba trabada la moto y todo, y la sacaron rápido. Ah, estaba trabada, porque yo tenía una versión de que no tenía medida de seguridad, estaba trabada la moto. Sí, tenía la traba esa que va con la llave, con el manubrio. Sí, te entiendo. Ah, fue así. Y la puerta que hicieron, ¿la tuvieron que abrir? ¿Tenía algún candado? ¿Tenía algo? No, la puerta tenía una traba común, porque ahí nunca entraron, porque tengo el perro ese, pero se ve que se han animado y justo tuvieron la suerte que no lo escuchó. ¿No le habrán dado algo al perro? Che, tengo que pensar, porque los perros son muy avisadores, ¿no? No, estaba ahí, estaba ahí, porque yo decidí a llamar a la policía y el perro estaba ahí, cuando yo llamé a la policía salió conmigo y estaba bastante normal. Entonces, para mí, ¿qué es gente que lo conoce? A mí ahí me han dicho que son chicos, que son menores, que la están buscando. Sí, sí. O sea, ¿vos te vas a dedicar ahora a hacer lo que hace todo el mundo? ¿A seguirlo por Facebook? ¿A ver si podés recomprarla, hacer algo de eso? Sí, sí, yo ya tiré ahí en Facebook, tiré una recompensa, a lo mejor cae el mismo que me la llevó y... Claro, y te lo traes, sí, sí. Lo sé, pero... Suele ocurrir. ¿Cuánto vale la moto esa, si vos la vas a comprar? ¿Cuánto te cuesta? Sí, esa moto usada debe estar entre 10.000 y 15.000 pesos. Sí, sí. Oye, es una moto que vos la compraste nueva, con todo tu esfuerzo, trabajando en la panadería. Sí, no, yo hace un par de años que la tengo la moto ya. Sí, te entiendo. Cuando la había armado, había tenido una caída y le armé todos los plásticos nuevos, estaba bastante en condiciones.